La idea nace de la experiencia que tuvieron Iván y Andrés en el desarrollo del satélite Libertad 1 que fue el que puso la Universidad Sergio Herboleda cuando ellos eran investigadores en esa universidad. El satélite fue lanzado en abril del 2007 y la empresa fue constituida en octubre de ese mismo año. Yo creo que el reto más grande es abrir mercado. Digamos, este es uno de esos tipos de mercados que no estaba desarrollado en Latinoamérica, entonces las personas no saben que existe este tipo de tecnología que funciona, que pueden necesitarlo, que lo pueden comprar. Hay otra barrera cultural que hay que romper en este tipo de negocios y es porque no es muy usual que en Colombia o que en la región en la que estamos localizados en Sudamérica se crea en lo propio, en lo nuestro. Desde el 2007 al 2009 fue muy difícil convencer a los clientes que teníamos donde pusimos nuestros objetivos porque no creen en lo que se puede hacer en Latinoamérica, no creen en tecnología que se puede desarrollar acá. Nosotros estamos próximos a lanzar el primer satélite que hicimos el primer negocio de vender una misión que es el satélite peruano o APESAR y se va a lanzar desde Estados Unidos. Realmente los costos son bajos para este tipo de satélites. Si hablamos de la parte académica, una misión puede estar, digamos, comenzando del orden de 400 mil dólares. Si uno ve satélites, digamos, de misiones un poco más grandes, satélites tradicionales de 20 kilogramos, de 30 kilogramos, son misiones de 40, 50 millones de dólares. Obviamente los segmentos educativos y de investigación tienen presupuestos más reducidos que los que podrían llegar a tener los gobiernos. Y ese es otro reto que se tiene en esta industria, poder conquistar y seducir a los gobiernos para que crean en el desarrollo de satélites pequeños y además los satélites pequeños ya están ofreciendo distintas aplicaciones, aplicaciones del clima, meteorológicos, medición de biomasa, medición de huellas de carbono. ¡Gracias!